¿Quién tiene vuestras escrituras? No, no escrituras, es que esto es un territorio indígena. Varias personas resultaron afectadas la mañana de este martes en el corregimiento de Río Seco, luego de que allí se realizara un desalojo por parte del ESMAD de la policía. Varios heridos dejó el desalojo de una invasión en el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar, hechos ocurridos en las horas de la mañana del día de hoy. Al lugar acudió la propietaria del predio con una orden judicial acompañada de integrantes de la Fuerza Pública para expulsar a las familias que allí habitaban. Pero los invasores se negaron a desocupar el terreno que dio inicio a una alteración del orden público. CNC Noticias habló con Gilberto Jiménez, de 32 años, uno de los afectados de este incidente, y aseguró que el momento del suceso se encontraba caminando por el sitio. Iba pasando y tienen la vía tapada y se empezaron a disparar. Ahí se lleva a cabo un procedimiento, ¿de qué se trata el procedimiento? Es de una invasión que está ahí junto al pueblo de Río Seco, la invasión del Tonalito. Y ellos hicieron, no los querían dejar pasar, hicieron para que no pasaran los del ESMAD y comenzaron a disparar. No tenían que ver que hayan niños, ancianos y todos los que estaban por ahí. ¿Ustedes habitan esa invasión? Nosotros no, íbamos bajando para trabajar, nosotros íbamos en la carretera, íbamos a trabajar y ellos comenzaron a disparar. ¿A qué se dedican ustedes? Yo vendo gaseosa en la carretera. ¿Eso está ya revuelto? Sí, está revuelto eso allá, en la invasión. ¿Cuántas personas aproximadamente han sido afectadas? Como cinco. ¿Cinco personas han sido trasladadas aquí a Bidupargo? Sí, señor. ¿Y otras personas afectadas? ¿Hay otras personas afectadas? ¿Cómo es su nombre? Gustavo Córdoba. Gustavo, ¿hay más personas afectadas? Sí, se cree que hay otras personas afectadas, por ahí viene otro muchacho también, como que le dañaron la boca, también con una bola de caucho, como que les entra. El antes mencionado dijo que por lo menos más de una decena de personas resultaron heridas y aseguró que los miembros de la fuerza pública usaron gases lacrimógenos y que existió además abuso de autoridad. Los lastimados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital del Cesar, donde recibieron atención médica y se recuperan de las contusiones que soportaron en el enfrentamiento. Frente a este caso, CNC de Noticias habló con el secretario de gobierno del municipio, Gonzalo Arzusa, y aseveró que había un desalojo programado desde el año pasado de unas personas que vienen ocupando el predio cuya propietaria reclama y con la policía les corresponde hacer la recuperación del terreno, puntualizó. El terreno fue recuperado por su dueña a las siguientes horas y los invasores con tristeza desocuparon el sitio que habitaron durante varios meses. A él, a él, al señor de camisa negra, usted solo, ellos vienen a ese procedimiento y usted lo está incitando. Nosotros somos pobres, usted está ganando un sueño, nosotros debemos de vivir.